A ver, yo creo que el Betis no puede estar sin ganar 14 partidos prácticamente. Me da la sensación de que algo no va. Cuando esto ocurre, algo no va. Después, el día del REN ha sido un golpe duro para todos. Para todos porque era un partido que, puesto de otra manera, probablemente el REN no hubiera sido capaz de desplazar al Betis de la Euroliga. Pero yo espero que el equipo tome el camino con respecto a la plantilla que tiene y termine entre los seis primeros como minios, porque tiene capacidad para eso. Con respecto al partido que va a jugar en Valencia, es una oportunidad para el Betis como sociedad, que ha sido una sociedad siempre, cuando ellos estaban tan bien, muy fuerte, en stand-by casi siempre. Por las personas que mandaban, que podían, querían, sabían, no lo hacían, pero ha sido una sociedad con unas posibilidades enormes. Es una oportunidad para los directivos, para la afición. Y es una oportunidad enorme para el entrenador. Porque el Betis lleva no sé cuánto tiempo sin ganar nada. Y este es un momento clave. Ha pasado por los últimos ocho años, los de atrás, no los voy a hablar porque es innecesario hablarlo. Todos lo sabíamos, sabíamos, Pepe también estaba en el club, Paco estaba conmigo también en el club y sabíamos que no dependía. Dependíamos de una persona y esa persona o podía o no quería o no sabía o no lo veía. Y nosotros, él, en su papel que estaba en la Secretaría Técnica, trataba de a ver si éramos capaces de meterlo por el sitio y organizábamos el club. Y no hemos podido. En los últimos ocho años, el Betis ha pasado por una circunstancia, una vez que llegó la ley concursal, tan grande que nadie quería ser presidente del Betis. Es lo más grande del mundo. A mí lo que más malo digo en estos últimos diez años es que estando en el club, Béticos dijeran que no querían ser presidente del Betis y que lo tenían que ir a buscar. Al final, parece ser que se arregló. Entraron estos señores, ya hay unos dueños específicos. Es el Betis de todos los Béticos, están ahí dentro. En los últimos dos o tres años lo han hecho bastante mejor. La verdad es que antes había 40 millones de presupuestos. En el equipo que yo estaba valía 30 millones o 35 o 25 y ahora el equipo vale 130 millones de euros. Por lo tanto, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esa oportunidad se puede perder que es para todos. Está complicada, está claro. Quique Setién lleva entrenando muchos años en varios equipos. Él tiene la idea del juego posicional y del juego de posesión. Ese es un juego que ya el haya de los años 70 jugaba un 4-3-3. Presionaba, que Paco se tiene que acordar de aquellos partidos que televisaban, que eran leones. Perdían la pelota tras pérdida y eran todo el equipo. Y cuando tú dabas un paso hacia adelante, tenías a 7 en fuera de juego. Es el equipo que puso en funcionamiento el juego posicional y el juego de posesión. Por lo tanto, esto no es nuevo. Todos los grandes clubes que han jugado ese sistema, todos los que han quedado campeones, no los que lo juegan, que se puede jugar, todos, han tenido grandes jugadores. Desde el haya, que tenía como mínimo 7, muy buenos, entre Cruynex, en fin, muy buenos. El Miran de Saki, que tenía otros 7 u 8 fuera serie. Y el último juego posicional, que ha sido el de Guardiola, que este lo ha hecho de manera diferente. Cuando los dos laterales no atacaban, él jugaba con los dos jugadores en ataque, le daban amplitud. Para la salida de la pelota, los centrales los colocó primero en el borde del área y después, para sacar la pelota, si los venían a apretar, los metió casi en la raya de fuera. En fin, todo eso está claro. Si él quiere seguir jugando así, me parece bien. Si quiere apuntarse a algún gran tanto, porque esta posibilidad que le da el Betis a él, no la va a tener más en su vida de encontrarse en un club con las características del Betis, que está creciendo, que el año que viene pueden traer 5 o 6 jugadores, hacer una plantilla para estar entre los 4 o 5 primeros, entrar en Europa, competir, no tener problemas, porque lo aprecian. Pero claro, a veces hay que tomar unas decisiones, que hay que tomarlas. Allí el Betis termina jugando con 7 defensas, el canal arriba, Joaquín allí a su aire por la izquierda, y defendemos contra el Valladolid durante los últimos 20 minutos. ¿Y por qué no lo ha hecho con el REN? Si está viendo lo que está pasando. Las ideas a veces, no hay más remedio que ponerlas de otra manera. Es importante el resultado, porque si no miras el resultado, te terminan echando de esto y te terminan echando de la copa. Por lo tanto, en el último equipo, que se me olvida, que es Lugo, es lo que es en segunda división B. El equipo jugaba exactamente, con mucha posición, consiguió encender. Lo mantuvo, tres años me parece, al Lugo jugando de esa manera. El Lugo después han ido a otras series de entrenadores que han jugado de otra manera, y el Lugo sigue todavía en segunda. Este año lo está pasando mal porque los jugadores se le han ido yendo y es difícil que una ciudad así pueda tener durante muchos años un equipo en segunda división. Entonces, esa oportunidad que se le presenta, que ya quisiéramos mucho tener esa posibilidad, esa posibilidad, no la podemos perder todos. Se le presenta la posibilidad, no tiene más remedio que poner su máximo empeño, y si tiene que cambiar, tendrá que cambiar, y si tiene que hacer, tendrá que hacer, y si tiene que hacer una formación, la tendrá que poner. Exactamente como hizo en Barcelona. Si yo voy a Barcelona, planteo un partido contra Messi y toda esa gente que tienen ahí, que son buenísimos, y le planteo un problema allí, y me voy arriba, y prácticamente era un marcaje mixto, todo el que cogía tenía que ser el suyo, nos lo dejaron salir y presionaban, con la defensa adelantada, Mándito lo encontraba en el lateral derecho adelantado completamente, uno de los centrales detrás de Messi, y consigues ganar. Cada partido es una historia, y esa historia tiene que estar ahí para saberla escribir, sin perder tu identidad. Pero el resultado final del partido es fundamental para hacer a un club grande. Pero él es un hombre que transmite, convence, perfectamente. Este es un tío válido, con conocimiento, con capacidad, con personalidad. No se le puede ir, no se le debe ir. No se le debe ir, se tiene al Betis. Le llamo a esta gente así, yo también jugo así, con tres centrales, y a base de posición, con el Betis B jugábamos nosotros, que la abordábamos. Jugando, unas veces jugábamos con tres, otras veces jugábamos con cuatro. Dependía del partido del adversario, como me iban a jugar, conociéndolo, sacaba por donde le podía. A ellos, Lillo también, yo le llamo un lobby. Hay un lobby de entrenadores que piensan igual, la posesión, el juego posicional, y a todos les cuesta un trabajo enorme, sacar resultados, enorme. Bueno, pues hay que bajarse del caballo y decir que yo, que sí, que me tengo que montar burro de vez en cuando, pero que yo no tengo más remedio que hacer que el equipo funcione, ¿no? Aquí llegó el entrenador aquel que tuvo el Sevilla, ¿cómo se llamaba? Argentino, hace tres o cuatro temporadas. San Paoli. San Paoli, los juegos de medio campo, que si él fuera de juego, que no sé cuándo. Vale, yo decía para mí, vale. Fue jugaba contra la Juventus y el campo lo convirtió en 60 metros de largo por el ancho que tenía. De ahí no salió en todos los partidos, 0 a 0, pues 0 a 0, yo necesitaba un empate, 0 a 0. Cambiaba de formación, jugaba con tres, jugaba con cuatro, si le parecía, se metía más delante, se metía más detrás. Porque no tiene más remedio, porque los partidos no son iguales todos, pero tu identidad de juego la tiene que tener y él la tiene clara. Porque además cuando a ti te firman, tú tienes que llegar con una propuesta de una idea de juego. Y dentro de la idea de juego, de ese lado, está el entrenamiento, el ataque, la defensa, los ataques, los contraataques, de ataque y defensa, y eso es lo que tú tienes que preparar durante el año para que el equipo te funcione. Y él tiene toda esa capacidad y es una lástima, no le voy a llamar cabezón, que se le pueda escapar la posibilidad de estar en un club como este, que ya quisiéramos alguno haber cogido el Betis en estos momentos. Gracias. Gracias.